La experiencia... Cuando el campo lo dejen tranquilo y le saquen retenciones, lo dejen trabajar en libertad y poder exportar al mundo, el productor va a seguir apostando mucho más. La tecnología hoy apuesta por el campo. Lo que pasa es que hoy el productor no puede por invertir, no se anima tampoco por la inflación que hay, por las retenciones, pero el día que todo eso se libere y haya reglas claras, y una política del agro y de la carne realmente coherente, seguramente hasta las tribunas van a estar repletas. ¿Cómo ves al país en este momento? Mal, mal. Tendría que estar muchísimo mejor. Dijiste hace unos días nada más que ibas a renunciar para... Pero lo dije hace un año. ...para la candidatura. Lo dije hace ya un año, no sé por qué tomó tanto vuelo. Lo que pasa es que tomó vuelo la noticia porque quisieron tirar la noticia para atrás, dijeron que estaba aburrido, que renunciaba ahora, nada que ver, no estoy para nada aburrido, tengo cuatro comisiones muy importantes, voy a renunciar el año próximo cuando no pueda realizar bien mi cometido como diputado, porque creo que es lo que corresponde. Si cada vez que uno arriesga tiene que estar a un cinturón de seguridad atado y no dejar nunca su banca, nadie arriesga nada. Entonces yo creo que, como hablo de honestidad, yo quiero ser honesto conmigo mismo primero y después con la sociedad. Entonces creo que lo que corresponde, si voy por algo superior, es renunciar, dejar el cargo que lo va a ocupar Luciano Laspina, que es una economista de primera línea, una persona extraordinaria, que lo va a hacer igual o mejor que yo. Y yo me juego. Y después, si no me toca, seguir haciendo política desde otro lugar. Le dijiste que no a Susana este año. Le dije que no a Susana. Fíjate que yo podría ganar en Susana tres, cuatro veces más de lo que gano como diputado. Pero bueno, también dije que si era diputado que no iba a actuar. Y hace dos años que dejé la actuación. Y me pensé que tampoco que no corresponde que yo esté en televisión y en el Congreso. Así que, pero bueno, son cosas que creo que la gente ha valorado. Por eso la cantidad de llamados que recibo, de acompañamiento. Y las poquitas críticas que tuve, que casualidades son de la oposición o del kirchnerismo. Entonces, ahí te das cuenta que el problema es de ellos, no míos. No, no, no. No, no. No, no.